Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco se forme un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Yo quiero un canto de ese arroz con pollo El pantalón apretado que se le marque el pollo Llegó tu criollo, yo siempre lo apoyo Me guapea, entonces yo me desarrollo y dale duro Que conmigo se irá Ella sabe que doble con besos se la comerá En casa se quedará, que rico la pasará Se va con el novio, pero volverá La chica bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? ¿Quieres hacer maldades? Aquí todo se vale, lo que estoy esperando es que te respales Quiere que la hagas y le tira las señales Lo quieres duro Pues le meto a su incompleto El party repleto En lo oscuro y todo discreto, no hago lo que tú me digas, baby, lo prometo. Pégame ese bumper que yo le someto. Mami callao, dime mami, vacilando en el party. Se prende en candela y es como un tsunami. Yo soy su papi y en mi casa hacemos el after party. Mira que yo andaba buscando una chica como tú que se mueva sexy al bailar. Que cuando llegue a la disco se forme un revolú y comience todo el mundo a mirar. La chica bombástica, sexy y fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, bombástica, sexy y fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, bombástica, sexy y fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, bombástica, sexy y fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica?